Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy os voy a hablar un poco sobre las cargas de filtrantes de los acuarios. Vamos a cambiar el actual carbón activo y la esponja que tiene, la vamos a cambiar por esta carga mecánica, este filtro mecánico que es canutillo, bueno en este caso son lo normal que fueran de cerámica, pero estos son de vidrio expandido que es mucho más coloso y bueno pues de mucha mejor calidad. Hemos ido a por ellos a Astro City que es una tienda de mairena de la Zarafte, os dejo abajo la dirección y su página web y bueno nos hemos llevado también la sorpresa de que allí los venden a granel y esto es bueno pues de máxima calidad. Entonces bueno pues vamos a, la idea es quitar el carbón activo que traía, la esponja la dejaré abajo porque aún tendrá, bueno pues como lo va meter, tiene las bacterias también, pues las dejaremos abajo y encima pondremos los canutillos. Primero tendremos que lavarlos, para una buena limpieza que ahora la veremos como hacerlo y después bueno pues lo colocaremos en el filtro y mejorará bastante la limpieza del agua y demás. Esto es mucho mejor meterle carga mecánica que el carbón activo que trae, que bueno el carbón activo la idea es usarlo solo para cuando hay que limpiar el agua de un medicamento que se haya echado y demás y bueno pues vamos a ver como lo limpiamos. Bueno pues ya estamos aquí para lavarlo con ponerlo bajo el gris un ratito, la hemos metido en una red para que después sea más fácil sacarla a la hora de limpiarla. Y bueno pues ya con esto tendríamos nuestra filtración mecánica lista para incluirla en el filtro de mosquilla que tenemos. Y bueno ahora vamos a ver como lo metemos en el filtro. Lo primero que vamos a hacer es quitar el carbón activo que tenemos aquí, que esto bueno pues lo trae y la cuare lo dejamos pero teníamos idea de poner la filtración mecánica o los canutillos y finalmente bueno pues lo hemos encontrado en esta tienda en South City y el acuario bueno pues va a tener una filtración mucho mejor. La esponja la vamos a dejar de momento, la vamos a dejar aquí metida y ahora bueno pues vamos a meter los filtros, los canutillos, de que son de vidrio expandido, no son de cerámica o sea que incluso, bueno los de cerámica ya son buenos, pues esto es mucho mejor. Y bueno como podéis ver ya están los filtros bien colocaditos aquí. A ver, está pasando el agua por ellos y cuando pase un par de semanas quitaremos la esponja de abajo y dejaremos solos los canutillos. Y bueno pues solo faltaría colocar la tapa de esta forma y bueno ya tenemos nuestra filtración mecánica lista en nuestro grano paro. Así que nada, os dejo, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Otra cosa que se me ha olvidado y os quería comentar es que estos filtros, bueno pues tienen una capa porosa, ¿no? Son de un material muy poroso y es lo que permite que las bacterias nitrificantes pues se alojen ahí, digamos que sea su hogar y ahí es donde, bueno pues imaginaros la cantidad de canutillos que hay, pues va a tener una carga de bacterias mucho mayor que las esponjas o que el carbón activo siquiera. Y bueno pues eso es lo que permite que el agua, una mayor carga biológica en el acuario y que el agua pues quede en perfectas condiciones. Y bueno pues así que esto es todo, un saludo y bueno nos vemos en el próximo vídeo. chau 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 Gracias por ver el video.